Y seguramente usted está esperando qué vamos a decir, qué le vamos a contar de lo que pasó ayer en Turquía. Seguramente usted ayer, al caer la tarde, igual que todos nosotros, se enteró del intento de golpe contra el gobierno del presidente Erdogan. Un intento de golpe que en principio habría terminado, según señala el propio gobierno, pero que en algunos medios todavía puede verse que quedan algunos, digamos, ciertos restos de lo que fue ese intento de golpe, que finalmente no prosperó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero que podemos decir es que mientras el presidente Erdogan, una figura que rige la política turca ya hace décadas, desde que era todavía alcalde en Estambul, estaba de vacaciones, ¿cómo llevó gran parte del ejército, gran parte de las fuerzas armadas a sublevarse contra el orden institucional sin que hubiera advertencias previas? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo se pudo llegar a eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? De todo eso vamos a estar hablando. La situación es complicada. Es complicada porque nada indica además que haber terminado o que el golpe en principio no haya prosperado ahora, no quiere decir que no se pueda volver a intentar, pese a los miles de militares que han sido ya detenidos, han sido también sacados de sus puestos miles de jueces, o sea, la justicia estaría también formando parte del complot según el gobierno. La gente salió a la calle. ¿Salieron solos por las suyas? Pues no. En realidad fue el propio presidente Erdogan, quien a través de FaceTime, de una aplicación del iPhone, habló con la gente y le pidió a la gente, a la misma gente a la que en general le dice que no salgan a la calle, le pidió que salieran. Y salieron miles. Algunos medios señalan que en realidad fue la gente la que impidió que el golpe prosperara. Estamos acá, una vez más, con Hachik Derugersian, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa tan especial como el de hoy, con tantas cosas que sucedieron, sobre todo en las últimas 48 horas. Gracias, Inde, por invitar. Estábamos viendo precisamente las imágenes y señalábamos lo que tiene que ver con qué hay detrás. En general, los que son mayores o los más estudiosos de Turquía intentan compararlo con los golpes anteriores. Y no parece ser lo mismo. No, no parece ser lo mismo, fundamentalmente porque si bien hay una división en los militares, eso queda demostrado, una división que Erdogan pensaba haber superado, hace dos años, tres años, cuatro años, perdón, 2012. Haber superado, pero siempre sospechó que había una división y esta división existe, es cierto, pero en los golpes anteriores los militares actuaban como una corporación. Esto ya no existe. Hay fisuras. Hay fisuras fundamentales. Y por otra parte, algo muy importante, que los golpistas no gozaban del apoyo popular que por ahí pensaban obtener. O sea, la gente no salió en la calle para respaldar a los golpistas, más allá de que hubo algunas movilizaciones. Expliquemos un poco algo que suele generar confusión y que tiene que ver con que los golpistas en Turquía aparecen para que se respete el laicismo. ¿No es tan así? Hay, por supuesto, desde su ideología es así, es así. En otras palabras, la tesis oficial del gobierno es que son golpistas que siguen a Gülen. Hay que averiguar, hay que averiguar esto. Gülen, Fethullah Gülen, que está en Pensilvania en este momento. Está en Pensilvania, es un predicador, era aliado de Erdogan. Vienen de la misma ideología, si quieren restaurar un poco el carácter islámico de la sociedad turca. Se sospecha o la tesis del gobierno es que son militares que siguen a Gülen. Hay que ver la otra versión también. Perdón, pero Gülen sí goza de prestigio popular, ¿más masivo? Goza de prestigio popular, no sé cuán masivo, pero sí es una red global. Recordemos también que la división entre Erdogan y Gülen ocurre en el año 2013, luego de denuncias de corrupción del gobierno de Erdogan, de la familia Erdogan. Sí, es una lucha por el poder fenomenal. A ver, Gülen no tiene la intención de acaparar el poder. Erdogan es el Estado, Erdogan es el proyecto de ACP en el poder. Pero hay una lucha por el poder entre los dos, ambos provienen de la misma fuente, si quieren, ideológica islámica. Podemos decir que, por ejemplo, vos señalabas las fisuras. Las fisuras pueden tener que ver con lo que está pasando en Siria, digamos con la actuación de Turquía en el conflicto sirio, también con lo que tiene que ver con los kurdos de Turquía y también con la, digamos, podría haber una pelea por no permitirle a Erdogan cumplir su sueño presidencialista eterno, por llamarlo así. Son secundarios, si bien pueden existir, pero son secundarios. O sea, me parece que la fisura fundamental es entre la idea de lo que es Turquía, primero como identidad turca, si es una continuidad de lo que Kemal quiso que fuera Turquía y estos oficiales aparentemente son oficiales del segundo rango, digamos, no la cúpula que sí, digamos, es leal a Erdogan, se demostró que es leal a Erdogan, sin embargo, estos aparentemente provienen de una educación laica, una educación secular, Kemalista del ejército y me parece que en primer lugar es esta la preocupación. En segundo lugar, evidentemente, Turquía fue escena de atentados terroristas de los propios islamistas y por lo tanto, el control del apoyo que daba el gobierno a estos movimientos, o facilitaba, mejor dicho, no es que apoye a la paz y tal, preocupa bastante a los militares. Por otra parte, evidentemente, los militares no tienen ninguna simpatía por la causa kurda. En general, los kurdos, de una forma u otra, pierden en esto, al contrario, digamos, los militares apoyan menos libertades a los kurdos. Pero vuelvo a repetir, me parece que es más bien una pelea interna del proyecto de una Turquía en pleno proceso de transformación interna de una sociedad en movimiento, qué factores externos específicamente. De hecho, en el primer comunicado que sacaron, dijeron que la política exterior de Turquía no va a cambiar. El Consejo para la Paz. Se llamaban antes de pasarle a mis compañeros, que seguramente va a empezar, Jorge, con una pregunta. Lo que hay que decir es que la reacción del mundo fue instantánea, que el presidente Obama rápidamente dijo que había que respetar a las instituciones, que la Unión Europea dijo lo mismo, que Israel de pronto apareció con un comunicado. Digamos, no hubo por afuera ninguna duda en relación a lo que tiene que ver con la presidencia de Erdogan. Y el propio Gulen también dijo, es casi indignante e insultante que yo que sufrí los golpes de Estado sea acusado de estar conspirando contra mi gobierno. Bueno, ahí tenés a la segunda fuerza militar de la OTAN. Esto es una realidad. Ahora, ¿cuánto hubiera incidido que el golpe prosperara en la región, sobre todo a la luz que, por ejemplo, Egipto, tiene hoy un gobierno militar, una dictadura militar? Es difícil decirlo, pero yo diría que no. Al contrario, me parece que facilitaría la intervención, ese acuerdo que aparentemente se está logrando para, por lo menos, derrocar al Estado Islámico, al ISIS. ¿Tendría un impacto sobre el proyecto de llevar adelante las negociaciones de paz en Siria? Probablemente facilitaría. Erdogan va a ser mucho más, no va a facilitar tanto un acuerdo con Bashar al-Assad al poder. Pero queda para ver. O sea, no estaba claro todavía qué es lo que pensaban los golpistas en la política exterior. ¿Decatás de plano que el régimen presidencialista que quiere imponer a Erdogan y que lo va a hacer a través del Parlamento y quiere que esto sea antes de fin de año, no ha tenido nada que ver en la intervención de los militares? O sea, el tipo de régimen... Los deseos de Erdogan, digamos, de perpetuarse... Probablemente hay un enojo personal de estos militares. Muchos de ellos se iban a perder sus trabajos. Pero preocupación porque haya democracia en Turquía, no veo mucho de estos militares preocupados por... Al contrario, un Estado fuerte, un Estado más inclinado, el autoritarismo es siempre lo que caracterizó a la corporación militar turca. El propio... Probablemente Erdogan molesta mucho por la arrogancia que tiene y por esa seguridad que tiene que haber de alguna forma domado a los militares. Eso ha herido un poco la... Porque ya hubo una purga, ¿no es cierto? Varias purgas. Por eso, claro. Varias purgas, varios juicios. Claro. Y cómo que es una humillación para los militares y para un militar esa dignidad sería en cuestionamiento. Pero son cuestiones secundarias, digamos. Mucho más fuerte la fisura en términos ideológicos. Sí, Kachik. Me gustaría que volvamos a la figura de Gulen. Se dice que es el segundo hombre más fuerte de Turquía y vive en el exilio. Está en Pensilvania desde fines de los 90. Además, conserva un halo un poco místico alrededor de su persona. No es un hombre fácil de entrevistar. Se mueve en grupo y además maneja una red de empresarios, de burócratas. Y ha tenido que ver su figura con las purgas que Erdogan ha hecho, incluso estas que mencionabas recién. Me gustaría entenderlo desde el punto de vista occidental, si se puede. ¿Cuál es tu mirada más profunda? Islamistas han habido otros, Abdullah Gould. ¿Cuál es el verdadero rol de este hombre? Místico, misterioso, con relaciones financieras, con relaciones con servicios del FBI, fundamentalmente. Todo queda en una nebulosa. Lo cierto es... ¿A quién responde, Babasí? Exactamente. Me parece que responde a él, pero sirve a mucha gente. Mucha gente es... Yo lo... Hay que compararlo con otras figuras así cristianas, más bien evangelistas. Entonces, el pastor Moon, es la versión islámica de esto. Pero no queda muy claro. Lo cierto es que su primera preocupación en Turquía era el demasiado secularismo, Turquía que perdía su carácter. Empezó ahí. Después, cuando tuvo que irse a Estados Unidos, ya eso se transformó en una red global con el carisma que tiene el predicador. Lo que realmente le molesto mucho es el vuelo que toma Erdogan después de llegar al poder. Y probablemente él quería seguir ejerciendo una tutoría sobre Erdogan. Y evidentemente, Erdogan, por lo que es Erdogan y por lo que es ser el presidente de un país tan importante como Turquía en el Medio Oriente, nunca lo hubiera aceptado. Pero, además, hay que ver hasta qué punto Gülen responde a ciertas directivas que provienen de donde está él, ¿no? El capitalismo internacional. No caigamos en las teorías conspirativas. Pero, a ver... Las hay, las hay. Claro, que las hay, las hay. Ahora, hablando de teorías conspirativas, y antes de pasarle a José, también hay una teoría conspirativa en relación a lo que está ocurriendo en Turquía acerca de que esto le permitiría a Erdogan concentrar más poder. Es posible que después del resultado de pedirle a la gente que salga a la calle, digamos, consiga concentrar más poder. Ahora, pensar en un autogolpe es... No, no es un autogolpe, pero que seguro que esto va a llevar a una mayor concentración de poder de Erdogan. Un revanchismo inevitable por lo que es Erdogan y una oportunidad para llevar adelante purgas y dominar lo que en Turquía muchos... Es la tesis del Estado profundo, ¿no? Que es realmente el poder en Turquía. Eso podría concretarlo, probablemente, pero va a llevar tiempo. Lo cierto es que, digamos, hasta que no se concrete esa dominación completa de los militares, Turquía no es Turquía desde hace cuatro o cinco años atrás. Hay una inestabilidad interna que Erdogan no puede no tomar en cuenta y esto va a afectar su política exterior de alguna forma. Es muy temprano para decir cómo esto va a ser, pero si no... Fue importante, digamos. Es la noticia del día. Sí, sí. Vuelvo a algo que insinuaste hace un rato, que es a ver si nos podés ayudar a caracterizar el tipo de régimen político que hay en Turquía. Se habla de democracia autoritaria, de democradura, expresiones medio autocontradictorias, para reflejar este espesor, ¿no? Hay elecciones en Turquía, Erdogan casi siempre las gana ahora en el 2015, primero ganó, pero no por tanto y no tuvo mayoría, después volvió a haber elecciones y volvió a ganar. Es decir, evidentemente hay algún cierto juego democrático y al mismo tiempo hay un lado muy autoritario del régimen. Para tratar de entender esto, ¿qué es exactamente Turquía? ¿Es una democracia, un autoritarismo, es algo a medio camino? ¿Se lo puede comparar con la Rusia de Putin, por ejemplo? No está mal la comparación. No está mal que es un gobierno democráticamente electo, no hay ninguna duda. Es una democracia en este sentido, sí es una democracia. Es una democracia liberal en la forma en que se entienden las democracias liberales, no es una democracia que busca el consenso, no es una democracia que busca el consenso, es una democracia que tiene un proyecto político, un partido al poder que tiene el proyecto de, por lo menos, no digo re-islamizar a Turquía, pero sí, vamos, correr mucho lo que era Turquía secular. Es así. Ahora, dar una caracterización a la democracia es bastante riesgosa. Es, digamos, Turquía era conocida como un estado autoritario, donde quienes mandaban eran los militares. No es así. Eso explica también por qué en general las fuerzas políticas salieron a respaldar al gobierno. Nadie levantó las banderas para apoyar al golpe. Y eso demuestra también que estos militares estaban bastante aislados. Ni siquiera la oposición progresista, laica, liberal, digamos. No, 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 para nada, para nada. La socialdemocracia también condenó, sí. Todos condenaron. Todos condenaron, hasta aquellos que hablaban contra Erdogan condenaron ese golpe. La oposición también. Bueno, lo que pasa... Porque probablemente nadie de las fuerzas políticas, nadie lo pasaba tan bien con los militares. Seguramente, al mismo tiempo, es cierto que la sociedad turca no es la misma, pero Erdogan tampoco es el mismo. Bueno, fracasó fundamentalmente. No sé si fracasó, pero es cierto que no dio resultado a la política exterior que él proyectó y que en un inicio pareciera establecer a Turquía como la potencia regional o por lo menos aquel país que levantaba las banderas de los que no tenían quien los defendiera en el Medio Oriente. de llámenlo palestinos, llámenlo musulmán, llámenlo lo que sea. No le fue muy bien. No le fue muy bien en Siria, no le fue muy bien en Irak. Y llama mucho la atención ese apuro últimamente, en las últimas semanas, de reconciliarse con Rusia, con Israel. Era una clara demostración de que algo tenía que cambiar. Las cosas no salían tan como él proyectaba en el año 2009-2010. 2009-2010, Erdogan era la figura. Sin duda. Los recién nacidos en Gaza tenían su nombre. En el Líbano hasta los suburbios shiítas donde domina el Hezbollah tenían banderas turcas y la figura de Erdogan. Esto... Hoy no ocurre. Hoy no ocurre. Archik, quizás para complementar esta comprensión del tema, dos preguntas, Teago. ¿Cuál fue el real peso que tuvo, si es que se puede saber a la distancia, las manifestaciones populares, la participación del pueblo para detener el intento golpista? Y la otra pregunta, del otro lado, es decir, ¿pudo haber algún tipo de apoyo externo a este golpe, impulso o por lo menos guiño desde el exterior? Empiezo por el segundo, no lo creo. No lo creo, no hay que descartar nada, evidentemente, pero no lo creo. Yo creo que los militares, digamos, es una corporación, los golpistas, bastante seguro de lo que hacen para hacerlo. En cuanto al primero, sería bueno comparar lo que pasó en Egipto cuando los militares sacaron del poder a Morsi, ¿no? No dieron un golpe de Estado. Primero sacaron la gente en la calle, manifestaciones multimillonarias, sacaron las fuerzas políticas que apoyaron a los militares y luego removieron a Sisi. Por eso toda la ambigüedad para decir si es un golpe o no es un golpe. Estados Unidos no lo calificó como golpe en su momento. Acá los militares no lo hicieron porque no lo podían, porque no tenían, no lo habían, o no tenían el apoyo popular. Por lo tanto, cuando Erdogan llama a la gente de salir en la calle y tiene el apoyo de los demás partidos políticos, hasta el partido de la oposición, la gente sale en la calle. En la década de los 80, la gente pasó mal en Turquía, ¿no? La represión, los militares, eso no. Dejó huellas muy profundas, tanto a la derecha como a la izquierda en Turquía. La idea de golpe de Estado es una idea que está descartada, en principio, en la sociedad, ¿no? Sí, está descartada. Los militares no son, digamos, los salvadores de la paz. Es una Turquía que ha cambiado desde los 90 en adelante.